Parece que se aproxima la calma para millones de padres de familia que buscan desesperadamente fórmulas para bebés. Y es que el laboratorio Abbott finalmente llega a un acuerdo con la FDA con la meta de retomar la producción de fórmula al tiempo que varias empresas han duplicado la productividad trabajando hasta 24 horas al día para abastecer las tiendas. Andrea León nos tiene más detalles de esta historia. Andrea, adelante. Así es, Caro. Y chicos, les cuento que en medio de esta crisis por la escasez de fórmula a nivel nacional, la FDA le dio luz verde al laboratorio Abbott para reanudar el próximo mes su producción de leche en la planta de Sturges en Michigan, luego de permanecer cerrada y bajo vigilancia desde principios de este año por una contaminación bacteriana. Abbott es una de las cuatro empresas que produce aproximadamente el 90% de toda la fórmula en el país y sus marcas representan casi la mitad de ese mercado. Sin embargo, una vez se reanude la producción, Abbott dice que pasarán entre seis y ocho semanas más antes de que empiecen a surtir de fórmula las tiendas a nivel nacional. En tanto, la Academia Estadounidense de Pediatría dice que durante periodos cortos de tiempo los padres pueden alimentar a sus bebés, ojo, mayores de seis meses con leche entera de vaca si la de fórmula no está disponible. Esta puede ser una opción para bebés saludables que generalmente reciben fórmula regular, no para los bebés con alguna condición de salud o alergia que toman un producto especial para su alergia o para otras necesidades de salud. Agregaron que esa no es una solución ideal y no debería convertirse en una rutina. Para los padres que eligen seguir esta ruta de la leche entera de vaca, el límite es de 24 onzas al día, es decir, unos tres biberones grandes de ocho onzas cada uno. Debería ser, por supuesto, el último recurso y no se olviden siempre consultar chicos con su pediatra antes de elegir cualquier opción de estas para la alimentación de los bebés. Gracias por ver el video.